El día de hoy nos enfrentaremos a casos que te harán cobrar conciencia de que quizá algo está transcurriendo al lado nuestro sin que lo notemos, algo que desde la oscuridad nos observa incluso mientras dormimos, algo que te invita a seguirlo y que ante el mínimo descuido logra apoderarse de tus miedos. El caso del cual serás testigo a continuación seguramente te inquietará, fue compartido por Divanica a través de su cuenta en TikTok. Prefiero sea ella misma que nos narre este inquietante evento. Por favor, muy atentos. ¿Por qué no lo suben en TikTok? Me dijo, no, que no, que no sé qué decir. Le dije, ya, lo puedo subir. Me dijo, voy a preguntarle al dueño del hostel porque no voy a hacer que la gente no quiera venir porque tenga miedo o algo por el estilo. Entonces, luego me dijo, ya, súbelo. Y me dijo que no etiquete a nadie. Luego le etiqueté a ella porque ella es quien habla en ese video. Y luego los de tierras viajeras dijeron, ya, está bien, sí que sepa. Porque sería chévere que venga alguien, tipo, a ver qué está pasando, ¿no? Porque no son cosas, no es como que la primera cosa que les haya pasado porque hay algunas cosas raras, pero no es todo el tiempo y no son todos los cuartos, sino son como que situaciones específicas. Como logramos escuchar, lo que estás por ver sucedió al interior de un hostel en Perú. Una de las cámaras de seguridad captaría algo extraño y hasta inquietante que motivó a esta joven a compartirlo. Algo que seguramente a ti también te inquietará. Y es que luego de que personal de este lugar de hospedaje se diera cuenta que una de las pinturas colocadas en la pared había sido presuntamente robada. Al revisar las cámaras, de inmediato se llevan una extraña e inquietante sorpresa. Por favor, muy atentos. Y hoy, Henry se percató que en este espacio no está una de ellas y aparentemente se la habían robado. Pero por supuesto, hay cámaras, así que se han revisado las cámaras para ver quién robó esa pintura. Y vamos a ver qué encontramos. Y vamos. Ya. Ahí todavía la pintura está. Ya. No sé. Ahí está. Ahí leí. Ya. Ya. Simplemente cae. Just this part. Esto está bueno para hacer un video hace días. Jajaja. 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 Se fue a otra dimensión. Nunca volvió a aparecer. Y ya está. Desapareció. Jajaja. 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 Y no está. Jajaja. 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 ¿Qué crees que pudo haber pasado en este caso? ¿Cómo es que aquella pintura pudo haber desaparecido de la faz de la Tierra sin dejar rastro alguno? Afortunadamente, todo había quedado grabado. No obstante, quizá hubiese sido mejor no haber tenido registro alguno, pues ahora, ahora vivirá en tu mente la posibilidad de la existencia quizá de mundos paralelos, dimensiones alternas transcurriendo a la par de la nuestra, en donde un fallo en la realidad pudiera acabar incluso con tu existencia en tan solo un segundo. Tan solo imagina que de un segundo a otro aparecieras en otra realidad, una realidad quizá distinta a la que estás acostumbrado y en donde incluso pudieras permanecer para siempre solo y en plena oscuridad. La siguiente evidencia igualmente te inquietará. El video que estás por ver fue compartido a través de la cuenta en pantalla, bajo la siguiente descripción. Esto es lo que pasa cuando tiras una roca al pozo del sanatorio de Sierra Espuña. Un sanatorio inaugurado en 1935, que para entrar en contexto, se encuentra totalmente abandonado desde 1962, en el que circulan historias que coinciden en que comúnmente durante las madrugadas suelen escucharse sonidos guturales provenientes desde los rincones más oscuros del lugar. De ahí a que se piensa que algo escalofriante pueda estar habitando en el subsuelo. Y es que luego de la grabación que estás por ver, podría confirmarse de que en efecto, algo extraño y escalofriante pueda vivir debajo de este antiguo edificio. Por favor, muy atentos al documento. Gracias. 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 sin duda alguna la grabación resulta escalofriante y aún más imaginándonos que algo pudiera estar oculto en las profundidades pasemos a revisar la siguiente evidencia lo que estás por ver fue enviado por nuestro seguidor a luis velarde desde nuevo león méxico él nos comenta que estando completamente solo en un departamento que recién había rentado comenzó a notar que durante las madrugadas extraños sonidos tal y como si alguien estuviese caminando fuera de su habitación se hacían presentes hasta robarle el sueño en un primer momento y pensando en que aquellos sonidos pudieran provenir quizá de alguna casa vecina no le dio demasiada importancia no obstante la segunda noche que los volvió a escuchar lo hizo sospechar que más bien se trataban de sonidos generados al interior de su departamento en aquella fría noche se atrevería a documentar lo que estaba escuchando y lo que lo hizo finalmente abandonar de inmediato el inmueble por favor muy atentos a lo que pudo grabar en aquella escalofriante madrugada mi cabeza la rzecz Wahh ¿que fue este sonido? ¿que fue eso con posibles cerre todo con seguro? No, no, no No, 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 no La vi, la vi, la vi, era una mujer Era una mujer, era una mujer Era una mujer Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hájase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A lo que nos ofende No nos dejes caer Nación, la isla nos salva Era eso, Dios mío, ¿qué era eso? No hay nada No hay nada ¿Qué era eso? Era una mujer Era una mujer Era una mujer Era una mujer Dos de que aquello que estaba frente a él Lo hizo de alguna manera paralizarse Lo describe como si se tratara de una contracción muscular Un calambre generalizado Que incluso lo hizo morderse la lengua Al apretar inconscientemente su mandíbula Y de manera imprevista Al final concluye que si no fuera por este video Realmente no tuviera recuerdo alguno De lo que le tocó vivir esa última madrugada en el departamento En el que por cierto El dueño confirmó que no era el primer huésped que le comentaba El haber visto la manifestación de una mujer Cuéntame, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Has sido víctima de algo similar? Por favor, no dudes en hacerme llegar tu caso Directamente a mi Facebook o Instagram Arroba el mundo de cabeza Abajo, en la descripción de este video Te dejaré un enlace directo Esto es El mundo de cabeza Buenas noches